El Partido Acción Nacional es el único instituto político con calidad moral para gobernar Michoacán en el 2015, aseguró en Morelia Ricardo Anaya Cortés, diputado federal con licencia e integrante de la fórmula de Gustavo Madero para dirigir al Albiazul. El senador panista Salvador Vega Casillas coincidió con esta declaración. Estamos convencidos de que quien puede hoy convocar con autoridad moral a la legalidad, a un gobierno serio, transparente, responsable, que restaure el orden y la paz que se merece Michoacán, es sin duda el Partido Acción Nacional. En el marco de sus actividades proselitistas por Michoacán, Ricardo Anaya coincidió también con el ex aspirante a la presidencia de la República, Santiago Cril Miranda, al afirmar que la descomposición del Estado es producto de una década de ausencia de ejercicio de los gobiernos encabezados por el PRD y el PRI. Dijo que la entidad aún no ha recuperado el Estado de Derecho. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El PRD en Michoacán levantó una vez más la voz para que se castigue a funcionarios o a cualquier ciudadano que esté ligado con el crimen organizado. Esto, durante el 25 aniversario de la fundación del Sol Azteca. Somos los primeros en exigir que se castigue a servidores públicos o a aquellos ciudadanos que hayan tenido alguna relación de complicidad con el crimen organizado, la delincuencia organizada o inclusive con cualquier situación ilegal. El líder estatal asegura un cuarto de siglo, el Partido de la Revolución Democrática ha sido protagonista de grandes cambios en la vida de México. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El diputado Silvano Aurioles organizó este domingo un festival en el Iencio Charro de Morelia para celebrar a los menores morelianos por el pasado Día del Niño. Pero lo que hay que hacer sobre todo es despertar la conciencia de que tenemos que cuidar más a la niñez porque en buena medida ahí está la solución a muchos de los problemas. De ahí que esta actividad no solo consta de un rato ameno con las personas, sino llevar a cabo una campaña de concientización de los derechos de los niños, manifestó. Para Cuasar TV, Andra Fernández. No sé quién quiera causarme daño, pero afortunadamente en México tener parientes no es delito, comentó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, sobre el video difundido donde un líder del grupo criminal que opera en el Estado hace referencia tanto a él como a Julio César Godoy Toscano. Afortunadamente tener parientes en este país no es delito. Bueno, si un día supiera a quién editó el video lo haría, que por cierto no es la tuta, eso es una mentira. Dijo, esto está orquestado por las mismas personas que han querido desprestigiar al PRD, el PRI, en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La tarde de este sábado, la juez segunda de lo penal de Morelia, Amalia Herrera Arroyo, dictó auto de formal prisión contra el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquimides Oseguera Solorio, y el tesorero municipal Omar Alejandro Soto Gil, por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad. Ambos funcionarios tendrán que enfrentar su proceso internos en el Cerezo David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo, debido a que por ser considerados graves los delitos que se les imputan, no alcanzan derecho a fianza. El proceso continuará ante el juez de Lázaro Cárdenas, por lo que no se descarta que los funcionarios sean trasladados al penal del municipio costero. El pasado 28 de abril, Oseguera Solorio fue requerido por las autoridades y horas más tarde, Soto Gil también fue puesto a disposición de la justicia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Al menos unos 300 integrantes de los grupos de autodefensa arribaron la noche del sábado a la tenencia de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a una semana de que vence el plazo para el desarme y desmovilización. El convoy de camionetas con hombres armados ingresaron a la plaza principal de la tenencia, encabezados por Stanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo. En la plaza se realizó una reunión con habitantes a quienes los autodefensas invitaron a que se unan a su movimiento, además de invitarlos a que denuncien a aquellas personas que están coludidas con líderes criminales. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Como ya es tradición, en el municipio de Angangueo se celebró el Día de la Santa Cruz, una de las festividades más importantes de este pueblo mágico, considerada como única en el país. La celebración de la Santa Cruz inició con la elaboración de coloridos tapetes de acerrín, con motivos culturales, florales y religiosos, mismos que adornaban las calles principales del municipio. Posteriormente, vecinos de este poblado colocaron en las calles y en algunos barrios llamativos faroles de papel de china, así como cruces iluminadas y decoradas de diversas maneras. Para continuar con el evento, se llevó a cabo una celebración eucarística por el Día de la Santa Cruz, en la parroquia de San Simón Apóstol. Con información de Patricia Mora Cruz, informa Cuasar TV. Dos jóvenes muertos y dos más con lesiones graves fue el saldo que dejó la madrugada de este sábado un choque por alcance entre un auto compacto y un camión tortón en el libramiento poniente de Morelia. Los hechos se registraron a las 4.15 de la mañana cuando el vehículo Honda Civic color azul con placas PGF 8449 del estado de Michoacán era tripulado por los cuatro jóvenes, al parecer en estado de ebriedad y conducido a exceso de velocidad. Se impactó contra el tractocamión que se encontraba esperando el siga en el semáforo ubicado en el periférico Paseo de la República, en la colonia Francisco Zarco. Los fallecidos fueron identificados como Andrés Aarón Solano Aguilar, de 25 años de edad, quien al parecer conducía el vehículo, y su copiloto, Carlos Omar Mendoza Pérez, de 32 años. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Mueren ejecutados dos hombres este sábado en Morelia y otros se debaten entre la vida y la muerte. El primer caso se registró a las 15.20 horas en el cruce de las calles Batalla de Casamata y Juan Escutia de la colonia Chapultepec Sur, cuando Mario Gabriel Escamilla Velázquez, de 37 años de edad, viajaba a bordo de su vehículo y fue alcanzado por las balas que le dispararon sujetos que tripulaban una motocicleta. El segundo hecho se registró a las 20.40 horas en el domicilio marcado con el número 1629 de la avenida Quinceo, en la colonia Ampliación Progreso, donde fueron baleados Martín Tellez Fausto y José Luis Guerra Vásquez, de 35 y 39 años de edad, respectivamente. Ambos sujetos fueron baleados en el interior de un local donde se vendían películas y discos musicales por sujetos desconocidos que, tras cometer el hecho, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.